¿Crees que se les cayó? ¡Ajá! Deberías ponerle las cosas perdidas por si regresan. Pero no quiero. ¿Y si esta cobija es tan especial para ellos, como el señor Grinny lo es para ti? ¿Quieres decir su favorita? ¿Su favorita favorita? Así es. Bueno, solo hay una cosa por hacer. Tengo que poner esta cobija con las cosas perdidas. ¡Gati-gatito veloz! Bien, ahora aquí quédate. Hasta que tu dueño te encuentre. Nadie debe quedarse sin su favorita favorita. ¡Gatito veloz!